Hola compañeros y compañeras, hoy venimos a ver el curso de Introducción al Angular 8. Mi nombre es Carlos García, soy desarrollador Fullstar con más de 7 años de experiencia y voy a contar un poco de qué vamos a ver el curso. Vamos a desarrollar una aplicación en la que vamos a utilizar Google para autentificarnos y con él accederemos a Gmail por medio de sus APIs y recogeremos nuestros correos para poder visualizarlo y podremos responder y enviar nuevos correos. El proyecto principalmente se enfoca en aprender los conceptos por lo que no vamos a entrar mucho en los CSS ni nos vamos a ir a las cosas que no son directamente el temario, la lección. No vamos a poner ningún estilo como he dicho hasta llegar a la clase de Material, en él nos vamos a dedicar exclusivamente a hacer los estilos. ¿Qué conocimiento previo necesitas para este curso? Pues lo ideal es que sepas algo de JavaScript o TypeScript, algo de HTML y CSS y cómo funciona una página web. Con que hayas hecho cualquier ejemplo, seas capaz de montar cualquier HTML y sepas un poco cómo funciona la jerarquía de los CSS, cómo funciona la etiqueta de HTML y JavaScript está bastante bien. También vamos a utilizar programación orientada a objetos, con lo cual si ya sabes un poco de este tema te va a venir bastante bien. Si no sabes nada, te recomendamos que hagas primero alguno de estos cursos, como por ejemplo el curso de HTML y CSS o el curso de JavaScript. ¿Qué vamos a aprender en este curso? Pues en este curso vamos a aprender conceptos de HTML y CSS vamos a usar TypeScript de una forma muy básica, con lo cual aprenderemos un poco el funcionamiento general vamos a hacer programación orientada a objetos, ya que TypeScript está orientada a objetos aprenderemos conceptos de programación que no sólo nos valdrán para Angular sino para cualquier otro lenguaje que sea de este tipo o cualquier lenguaje orientada a objetos vamos a crear una serie, una cosa que veremos después que sean componentes que son parte de código que después podremos exportar a cualquier otro proyecto de Angular que hagamos más adelante vamos a también a trabajar con programación asíncrona porque TypeScript y JavaScript es programación asíncrona con lo cual algunos conceptos de programación asíncrona también veremos el flujo de trabajo, vamos a también aprender cómo funciona el flujo de trabajo a la hora de diseñar un sitio web qué cosas hay que crear y cómo está hecho por dentro cómo funciona Angular 8 y cuáles son sus partes y para qué funcionen sus partes vamos a configurar una aplicación de Angular 8 y vamos a crear una aplicación web desde cero cómo va a funcionar el curso pues hay clases prácticas y hay clases teóricas intentaremos mezclarlas todo lo máximo posible ahora al principio vamos a hacer una instalación de todas las cosas que vamos a necesitar y a continuación vamos a crear proyectos y ya podremos consultar el código a partir de ese momento veremos un poco de teoría de introducción y después ya empezaremos con las clases de teoría y práctica teoría y práctica en la que vayamos a ver cada uno de los conceptos y los pondremos en práctica justo después la parte práctica está subida en GitHub y tiene una estructura ¿qué estructura tiene? pues para empezar tiene una rama que es la rama master donde vamos a ver toda la evolución del curso cada uno de los temas del curso se va a... se guarda en una rama por separado con lo cual podemos después ir a ver qué hicimos en esa clase dentro de cada una de las clases tenemos divididas como puntos de guardado donde hay comentarios y un punto en el que mediante el código, mediante GIF podemos ir a ese punto y ver el código incluso podemos ver qué diferencia había entre el código anterior y el nuevo código hasta aquí este vídeo de Angular 8 espero que te haya gustado si quieres saber más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars